El título de este video dice exactamente lo que voy a hacer, básicamente les voy a dar 4 listados para armar 4 PCs distintas de varias gamas, baja, media, alta y extrema con los nuevos Ryzen serie 3000 o Zen 2 Pero antes les quiero aclarar un par de cositas muy rápido Primero los precios de cada componente los diremos exclusivamente en precios argentinos pero el precio total de la PC lo diremos en pesos y en dólares Sin embargo en la descripción de este video voy a dejar enlaces a PC Part Picker en donde armé todos estos ensambles en dólares para que puedan ver el precio de cada componente Quizás pueda variar un poquito lo que les diga acá de lo que está en aquella plataforma pero la diferencia es mínima Segundo si bien yo me tomé el trabajo de buscar cada componente que fuera lo más barato posible por lo menos lo que yo pude encontrar No voy a poner enlace a ninguna tienda de Argentina porque básicamente no quiero recomendarles que compren en un sitio u otro Y luego tener que hacerme cargo si llegan a tener algún tipo de problema o al contrario si les fue muy bien, perfecto Pero que no sea responsabilidad mía, no son muchas las tiendas de acá, busquen los precios hasta que consigan el que más se parezca a lo que yo les voy a dar y listo Otra cosa muy importante por favor estén muy pendientes de esto siempre que les mencione un chipset distinto a X570 Tienen que asegurarse de comprar la versión que ya tenga la actualización del BIOS para trabajar con los Ryzen 3000 De lo contrario la van a tener que hacer ustedes y en algunos casos necesitan tener un procesador de generaciones anteriores para poderlo hacer Y por último recuerden que esto es simplemente una guía para armar PCs balanceadas y eficientes Tómenlo como eso, como una guía, hay muchos componentes que los elijo si bien porque van bien con el ensamble también porque me gustan a mí Así que si ustedes son fanáticos o seguidores de una marca en particular y quieren elegir esa marca por sobre otra Háganlo sin ningún problema, simplemente cuídense de elegir el componente que sea equivalente al otro Por ejemplo si yo les digo que compren una tarjeta madre X570 de Aorus y ustedes quieren comprar Asus o Asrock Háganlo, traten de siempre elegir el mismo chipset y la misma gama de tarjeta para que tengan más o menos el mismo resultado Y bien ya vamos a comenzar pero no sin antes recordarte que nuestro sponsor del día de hoy es la gente de Mundo Fix Los cuales están haciendo un sorteo espectacular con tres premios para el tercer lugar Te vas a llevar un micrófono Fifine F800 que tiene todo lo que necesitas Tiene brazo, tiene arañita, tiene filtro pop y por supuesto un micrófono condensador espectacular Para el segundo lugar te puedes llevar un teclado Logitech G213 Prodigy que está muy lindo la verdad Y para el primer lugar te puedes llevar una GTX 1650 de la marca Colorful que está lindísima y pronto la tendremos por acá por el canal Si quieres participar te dejo los enlaces en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo también Ahora sí, vamos a la intro Recordemos que AMD no lanzó nada muy nuevo en la gama baja, por lo menos no con la arquitectura Zen 2 Sino que lo que hizo fue refrescar su gama de APUS, si no sabes lo que son los APUS Son los procesadores que tienen gráficos integrados, en este caso lanzó el 3200G y el 3400G Este último es el que vamos a utilizar para nuestro ensamble Es un CPU con 4 núcleos y 8 hilos que trae integrados los gráficos Vega 11 Usaremos el cooler stock y una tarjeta madre Gigabyte AB350M que sí es compatible con este micro como ven en pantalla Siempre que tenga la BIOS actualizada Siendo sinceros para un APUS como este no hace falta nada más potente que esta modera En el tema de la memoria RAM me debatí muchísimo si poner 8 GB o 16 GB Sin embargo actualmente es difícil conseguir 2 módulos de 4 GB cada uno Y ustedes saben que para Ryzen es esencial tener dual channel para sacarle el máximo provecho al procesador Así como tener memoria realmente veloz Así que terminé decantándome por 2 slots de 8 GB cada uno con 3200MHz de velocidad De memoria crucial por supuesto DDR4 Con esto estarás cubierto por mucho tiempo para jugar Y realmente vas a poder sacarle todo el jugo al APUS Una PC como esta prácticamente no consume nada Estamos hablando de que como mucho debería consumir unos 175 watts Pero bueno para estar preparados para el futuro Por si acaso en algún momento quieres agregar una tarjeta gráfica dedicada Decidí ponerle una fuente de 500 watts 80 plus bronce como esta de Deepcool Que ofrece buenas prestaciones y realmente es bastante económica De almacenamiento vamos con un disco de 1 TB Seagate Barracuda de 7200 RPM Y de gabinete elegimos el Cougar MX330 que es muy sólido Tiene vidrio templado y es bastante económico también Hasta acá ya agotamos el presupuesto de los 25 mil pesos Específicamente quedaríamos en 24 mil 900 Pero si te puedes estirar un poquito te recomiendo encarecidamente Que adquieras un SSD de por lo menos 240 GB Esto mejorará muchísimo tu rendimiento Allí pondrías el sistema operativo y programas básicos Y el resto lo pones en el disco mecánico tradicional Si haces esto el total de la PC te quedaría en alrededor de los 26 mil 400 pesos argentinos O unos 421 dólares americanos Y con un ensamble como este básicamente podrías jugar lo que tú quieras A resolución 1080p y con calidades gráficas variables dependiendo del juego Más tirando a media baja que a alta Pero en juegos por ejemplo competitivos Podrías aumentar un poco la calidad sin sufrir mucha baja de FPS Pasando ahora a la PC de gama media La opción obvia para procesador es el Ryzen 5 3600 Este último ha sido catalogado por la mayoría como el mejor procesador Ryzen para gaming Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos Un bus máximo de 4.2 GHz Nada despreciable Y un TDP bajísimo de 65 watts Y trae cooler incluido que por supuesto los vamos a usar Para la madre elegí una Aorus B450 Elite De nuevo más que suficiente para este procesador Incluso para un leve overclock Para la RAM aplica lo mismo que hablamos en el ensamble pasado Así que elegí las Corsair Vengeance DDR4 RGB de 3200 MHz Ustedes saben para ir metiendo de a poco RGB En el apartado de la GPU tenemos dos opciones Si vamos a jugar a 1080p puedes irte por la GTX 1660 Ti Y si tienes planeado jugar a 1440p Puedes subir a una Radeon 5700 Que ahora están carísimas en preventa Pero seguro bajarán de precio pronto O bien una RTX 2060 Para la fuente vamos con una Corsair CX 550M de 550 watts Que nos permitirá estar cómodos Ya que el consumo aproximado de este ensamble Será de unos 350 watts Y para el almacenamiento En este caso vamos a estar un poco más relajados Con un SSD de 360 GB Colorful Para el sistema operativo y programas básicos Que los tiene la gente de Mundo Fix A un precio muy económico de tan solo 2180 pesos al día de hoy Y también un disco mecánico de 2TB De 7200 RPM para juegos y demás Finalmente en el gabinete por mero gusto personal Decidí elegir el Fractal Design Meshify C Que es un excelente gabinete en todos los aspectos Si no lo conocen nos invito realmente a buscar reviews Porque esta marca si bien no es muy popular En nuestros países en Sudamérica Realmente es muy conocida Y los gabinetes son espectaculares El presupuesto final de esta PC para jugar a 1080p Queda en alrededor de 51.500 pesos Y para 1440p en unos 55.500 En ambos casos tanto para 1080p como para 1440p Vas a poder jugar con altas tasas de refresco Con un ensamble como este Probablemente por encima de los 100 frames por segundo En la mayoría de los juegos Y seguramente estarás rozando los 144 O podrás incluso superarlos en juegos competitivos De esos que no necesitan muchos recursos Acá es donde la cosa empieza a ponerse buena Porque ya entramos en el mundo De poder jugar todo al máximo sin ningún problema Y además también que la PC nos sirva Para tareas de productividad Por lo menos de gama de entrada No muy complicadas Por supuesto en este caso El procesador de elección Es el Ryzen 7 3700X Es el sucesor del 2700X Teniendo también 8 núcleos y 16 hilos Pero manteniendo un TDP de tan solo 65 watts Una verdadera locura Considerando este último punto Que el TDP del procesador es bastante bajo Decidí no comprar ningún cooler aparte Sino usar el que trae el Ryzen Que es el AMD Rave Prism RGB Que la verdad es bastante lindo Pero si estás decidido por ejemplo Hacer overclock O si quieres mejorar un poco la estética De la PC Tomando en cuenta que vas a invertir Una buena cantidad de dinero Por ejemplo Podrías comprar el Corsair H100i Pro RGB Para la tarjeta madre En este caso Iremos con una X470 Aorus Gaming 5 Wi-Fi Una motherboard de gama media alta Con excelentes prestaciones Wi-Fi Y perfectamente capaz De hacer overclock a este procesador Por las dudas les aclaro Que no me fui por una X570 Porque considero que Salvo que vayas a utilizar realmente El PCI Express 4.0 O que tengas un Ryzen 9 de 12 núcleos No es necesario invertir En una tarjeta madre de nueva generación Son mucho más caras Y realmente no vas a sacarle el jugo La RAM sería exactamente la misma Que en la PC anterior 16 GB de DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB De 3200 MHz Aunque si la máquina la vas a usar Para productividad Deberías considerar comprar 32 GB Dependiendo de la tarea que quieras hacer Con la GPU para apegarme al presupuesto No hay otra que la RTX 2070 Super Una placa que es realmente Una bestia para 1440p Y que puede lidiar con 4K Si uno está dispuesto a sacrificar un poco En la calidad de los gráficos A cambio de más píxeles Nótese dos cosas Primero que el precio de la RTX 2070 Super Es un estimado El precio en pesos Porque aún no la conseguí A la venta en Argentina Y segundo Que si estás armando un ensamble como este Pero estás un poquitito corto Podrías decantarte por la Radeon 5700 XT Que actualmente rinde aproximadamente Entre la 2070 y la 2070 Super Y cuesta bastante menos Así que nada Piénsalo y decide según tu prioridad Para la fuente nos vamos a ir por una Seasonic Focus de 750W 80 Plus oro Esta es una de las marcas con mejor reputación En fuentes de poder Esta PC va a consumir alrededor de 400W En total Por lo que está bueno elegir una fuente Que vaya a trabajar en su pico de eficiencia Si no saben de lo que estoy hablando Me interesa que me lo digan en los comentarios Porque tengo tiempo Debatiéndome si hacer un video Acerca de fuentes de poder Y acerca de este tipo de temas Como por ejemplo La eficiencia Y cuando una fuente trabaja De forma más eficiente O menos eficiente Entonces Si les gustaría saber del tema Déjenmelo en los comentarios Y lo tendré en cuenta Para un próximo video En almacenamiento Vamos de nuevo Con un SSD de 360 GB De la marca Colorful Para el sistema operativo Y programas básicos Pero acá le agrego Un SSD de 1 TB Para juegos Y recién ahí Le ponemos un disco rígido De 2 TB Para lo demás Si se preguntan Que por qué no pongo Un NVMe Les dejo un video Por acá arriba En donde lo puedo explicar Realmente Para hacer la corta Es completamente innecesario Al día de hoy Un NVMe Para la mayoría De tareas Están restringidos Para un uso Muy muy pequeñito Solamente Si realmente Le quieres Sacar el provecho Y por último Para el gabinete Elegí el NZXT-H700i Un gabinete espectacular Compatible con casi Todo lo que le tires adentro Y que además Ya trae consigo Iluminación RGB Para darle color A tu ensamble Y por supuesto Tiene excelente ventilación Yo hice review De ese gabinete Hace algún tiempo Así que si lo quieres ver Te lo dejo por acá arriba Esta PC nos quedaría En total En unos 96.200 pesos Y unos 1700 dólares Aproximadamente Y por supuesto Nos servirá para jugar Sin ningún problema Con calidades altas Y extremas En 1440p Por encima de los 100 a 120 FPS Siendo incluso conservadores Y en 4K 60 FPS Si sacrificamos Un poco de calidad De imagen Asimismo Nos servirá para ejecutar De forma fluida Tareas de productividad Como edición de videos Aunque para trabajos Muy complejos Recomendaría subir A 32 GB De memoria RAM Como mencioné antes En este ensamble Nos vamos a dar el gusto De hacer desastres Pero todo dentro Del marco De lo racional Es decir No voy a poner cosas Por ponerlas Al pedo Y por supuesto Que esta PC Nos va a servir Para absolutamente Lo que se nos ocurra Dentro de los límites De lo normal Digamos Es decir No vamos a tirar Tareas extremas Que están reservadas Para plataformas De entusiasta Como por ejemplo Edición de video En 8K Aunque les digo Que incluso Me atrevería a decir Que se lo banca Habría que hacer pruebas Por supuesto Como podrás anticipar El procesador elegido Para esto Es el Ryzen 9 3900X El primer procesador Del mainstream En tener 12 núcleos Y 24 hilos Una locura Además con un TDP De tan solo 105 watts Y un boost De 4.6 GHz Aunque ya sabemos Que en la mayoría De los casos No alcanza Esas velocidades El cooler En este caso Si bien también Lo trae incluido Le vamos a poner Un Corsair H115 Y RGB Platinum De esta forma Garantizamos Que el procesador Estará cómodo Boosteando Lo más posible Sin recalentarse Y que podemos Hacer overclock Si queremos Y si En este caso Obviamente Tenía que elegir Una tarjeta Madre X 570 Y elegí precisamente La Master De Aorus Que tiene 14 fases De alimentación Directas Y tiene absolutamente Todo Para sacarle El jugo Al 100% A este Procesador Te aclaro Que no elegí La Xtreme Que sería El tope de gama De Aorus Porque honestamente Me da un poco De miedo Es la única Tarjeta madre De todas Las que he visto De cualquier marca Que vino Con disipación Pasiva En el chipset X 570 Y como ya sabemos Es bastante Calentón Así que Yo para curarme Prefiero simplemente Tener mi ventilador Que ya yo En las pruebas Comprobé Que realmente No hace tanto ruido Como la mayoría De personas Tenía miedo Y me olvido De cualquier problema Que pueda presentarse En el futuro En el caso De la memoria RAM Elegí la que para mí Es la más linda De todas La memoria Corsair Dominator Platinum RGB En este caso 32 GB A 3600 MHz Que el chipset X 570 No tiene ningún Tipo de problema En llegar A estas velocidades E incluso más Como ya se ha demostrado Y la GPU Por supuesto No podía ser otra Que la 2080 Ti Pero no cualquiera Elegí la 2080 Ti Waterforce De Aorus Que no solo va a andar A velocidades de locura Con excelentes temperaturas Sino que la podremos Overcloquear Sin problemas Y además Se ve espectacular Si la ponemos vertical Con un GPU Riser Y para el almacenamiento Agárrense Porque aquí si Vamos con todo Un SSD Samsung 860 EVO De 1 TB Para el sistema operativo Y programas básicos Un disco De 4 TB Seagate Barracuda Pro Para almacenamiento Tradicional Y un SSD NVMe Generación 4 De Aorus De 2 TB Que tiene una velocidad De lectura De hasta 5000 MB Por segundo Para los juegos Y tareas de productividad Si quieres saber más Sobre ese SSD Te dejo por acá Arriba Un video En donde analizamos Esta unidad Y además Si te quieres poner creativo Si te sobra mucho La plata Como para comprar Todo esto que te digo Y aún más Puedes comprar Dos de estos SSDs Y ponerlos En RAID Cero Y tendrás Velocidades de lectura Secuencial De hasta 10.000 MB Por segundo Una locura El consumo estimado De una PC Como esta Es de unos 510 W Así que elegimos Una fuente FGA GQ80 Plus Gold De 1000 W Para que la PC De nuevo Este en su pico De eficiencia La mayor parte Del tiempo Y por último Todo esto Lo vamos a meter En un Fractal Design Define R6 Una bestia de gabinete Que en lo personal Me fascina Y creo que lo compraré Para mi PC personal Muy pronto Y bueno Ya les dije Para que podía servir Esta PC O más bien La pregunta sería Para que no serviría Pero lo que no les dije Fue el precio total Que es de Agárrense Unos 246.000 pesos Argentinos Casi un cuarto De millón Y en dólares 3.575 dólares Señores Soñar no cuesta nada Y bien Así llegamos al final Del video Del día de hoy Si lo vieron hasta acá Muchas gracias Porque seguramente Fue un video Bastante largo Recuerden que en la descripción Les dejo Todos los componentes De absolutamente Todos los ensambles Que armamos Durante el video Además También van a estar Los enlaces A PC Part Picker Donde van a poder ver En dólares Cada uno de los componentes Y el total De las PC Por si acaso Son algunos de los suertudos Que pueden comprar Algunos ensambles Como este Gracias de nuevo Por habernos visto Si tienen alguna duda Déjenmela saber En los comentarios Si hubieran hecho Algún cambio En los ensambles También déjenmelo saber Quiero saber Qué opinan ustedes Cómo las armarían Ustedes Voy a estar tratando De leer La mayor parte De los comentarios Y responder Todos los que pueda Como siempre Hago Les mando Un gran abrazo Mi nombre es Wayan Y nos vemos Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video!